Señor, ¿qué hacemos ahora? Vamos a seguirlo. Lo haremos hasta que veamos que se detuvo. En la historia que se adueña de tus noches, la cosa se pone color de hormiga, papá. Así que querías matarme por mentir, imbécil. Y hoy... ¡Por tu culpa mi hijo está muerto! ¡Manzo frente o viene bajando! ¿Por qué tienes una razón para quejarte? ¡Ajo, Feri! ¡Tú tampoco eres manco! ¿En serio vas a disparar? Descúbrelo en los capítulos especiales de... Golden Boy a las 8 en Telemetro. Líderes de la Turcomanía. ¡Gracias!